¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá, asumo ese rey, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimos acabados? ¿O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame? Hombres de valor, necesita Dios, necesita Dios. Hombres de valor, desplazados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador. En mi aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, hoy aquí, asumo ese reto, asumo ese reto, y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su salvador. Hombres de valor, hombres de amor, Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, hombres de valor Que cumplan promesas, que sigan las luchas pasadas Con la mirada en su salvador Hombres de valor, necesitan Dios Hombres de valor, esforzados, hombres de valor Que cumplan promesas, que sigan las luchas pasadas Con la mirada en su salvador Hombres de valor Hombres entregados Tienes al llamado Todo por la causa del Señor Hombres de valor 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 Gracias por ver el video.